Muy buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, miércoles 29 de abril. Falta solamente un día para que termine este mes. Empezamos con el quinto mes del año y seguiremos en cuarentena en el quinto mes del año. Vamos a hablar esta noche con el director de centros penales y viceministro de seguridad Osiris Luna. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Nacho. Un gusto estar aquí nuevamente. Un placer saludar a todas las personas que nos sintonizan. Bendiciones. Vamos a hablar principalmente de todo lo que son las medidas adoptadas recientemente a raíz del alza de homicidio el fin de semana. Y también hablaremos de la situación del manejo del COVID-19 en centros penales. Vamos a saludar a quienes es posible este primer segmento de debate. La Central de Seguros y Fianzas. Líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre. Ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas. Su centro de confianza. Bueno, creo que irte preguntando, digamos, sobre este encierro. Básicamente, digamos, lo que se hizo es encerrar a los reos sin posibilidad de salir las 24 horas del día. Sin poder comprar la tiendita, entendí. Y que esto involucra a siete centros penales, lo que implica aproximadamente 16 mil reos del país. Sí, correcto. Bueno, Nacho, hay que poner en contexto, en realidad, de cómo vienen las medidas del Plan Control Territorial. Porque a pesar que hay una alerta, obviamente, en salubridad por el tema de la pandemia. El Plan Control Territorial, cuando inicia ya por junio, empezamos a hacer diferentes acciones. Las dijimos aquí, se las mencionamos a la población. Primero, vimos que la forma de comunicación de los internos hacia el exterior era porque había señal dentro de las cárceles. El presidente Nayib Bukele ordenó por medio de las hijetas, las telefónicas, hacer un trabajo en conjunto y se bloqueó la señal. Incluso todos los periodistas que fueron a ver constataron que no hay señal en las cárceles. Después vimos que su modo de actuar, en cuanto a la comunicación, ya no era la señal telefónica, de nada sirve tener un teléfono si no hay señal. Entonces, pasó a los manuscritos. Los manuscritos, que son las huilas, que se intercalaban entre celdas. Entonces, nosotros, en Plan Control Territorial, empezamos a aplicar las requisas generales estratégicas y empezamos a interceptar los manuscritos, los cuales nos proporcionan mucha información. Cuando ellos se dan cuenta que nosotros estábamos interceptando manuscritos y que en base a eso estábamos operando, empiezan a mutar. Ellos, la forma de delinquir la van mutando. Otra de las formas que empezaron, y que también fue dentro del marco del Plan Control Territorial, cuando hicimos casi 9 mil traslados en dos meses al inicio de la gestión, estaban intercalados entre procesados y condenados. Quitamos esa mezcla e hicimos penales de condenados y procesados. Posterior a ello, hoy mutó. Y el presidente me dio la directriz la semana pasada, identificar todas las nuevas formas de mutación, de comunicación que han tenido dentro de la cárcel. Y es hoy por el lenguaje de señas, que él mismo lo mostró en las redes sociales el día de ayer. Y el segundo lo mostramos hoy, incluso este día ya estamos tomando las medidas, que es que ellos están tirando los manuscritos en el inodoro para que se vaya por las aguas negras y pueda salir, y hay un receptor afuera. Entonces nosotros estamos montando ya puntos con la seguridad, obviamente, donde están desembocando esto, ya encontramos los lugares donde están haciendo esto. Y parte también, este lenguaje de señas que se está viendo ahí, es entre celda y celda, como te acuerdas que al inicio quitamos los penales exclusivos de una sola pandilla, o sea, barrios habían sido entregados en la MS, que es al Tepeque, a la 18, y así las diferentes pandillas, lo cual generaba un nivel de comunicación muy fuerte dentro de las cárceles. Nosotros quitamos eso y empezamos a mezclar e intercalar las celdas. A partir del día domingo, recién domingo, nos mezclamos dentro de la misma celda. Esto para evitar también el flujo de información. Ellos ahorita no se han hecho daño, Nacho. Y esto es importante decirse a la población. Ellos no se han hecho daño desde el domingo y no se buscaba en realidad eso. Bueno, hemos entendido que hay un acuerdo entre ellos de hace tiempo que dejaron de matarse entre ellos. Lo que en realidad se buscaba es que si bien tienen un acuerdo de no agresión, pero la comunicación entre ellos, obviamente, su actuar y operar en el exterior, obviamente ellos no lo van a dar a conocer si prácticamente están durmiendo con el enemigo. Entonces, la idea es, cuando te explico todo este contexto, es eliminar cualquier forma de mutación de comunicación que ellos quieran tener hacia el exterior. Ok, pero una pregunta. ¿No es obvio que se comuniquen por señas? Si el marero tiene en la seña una herramienta fundamental, entonces yo me imagino que la inteligencia de centros penales siempre tiene que haber tenido esa preocupación de que por señas se puedan comunicar. Uno, dos, todos sabemos que los centros penales a través de la alcantarilla y a través de los basureros sale información, eso digamos en cualquier parte del mundo. Sí, correcto. Entonces, ¿no es algo muy básico decir como que lo descubrí hoy día y antes lo habíamos descubierto? Nacho, tú tienes que ver también la forma en la cual va a tener validez la información. Entonces, obviamente, antes, y si bien dices que existía eso, pero el método por excelencia era el teléfono. Las cabinas telefónicas que les habían dejado el gobierno anterior, donde tenían 100 dólares de saldo para poder llamar al mes, más de 10 mil llamadas diarias salían desde los centros penitenciarios. Eso se cortó también con el plan control territorial. Entonces, obviamente, viene mutando la forma de operar de ellos. ¿Qué estamos haciendo ahorita dentro de los penales? Que se puede ver, obviamente, dentro de ese video, es obviamente, por eso se toma la medida el día lunes, de sellar las celdas. Y ojo, esto es sumamente importante mencionarlo. Esto no es un estado de emergencia. Esto es cambiar el régimen dentro de los penales de seguridad y máxima seguridad amparado en lo que ya el régimen que me dice la ley penitenciaria que puedo ocupar. Tú dices que tú eres un estado de emergencia. ¿Qué es? Esto es el régimen de seguridad y máxima seguridad que ya lo mandata la ley. Es más, es que esto del bloqueo... Se va a transformar. En vez de tener un centro de máxima seguridad que es el de Zacatecoluca, es tener siete centros de máxima seguridad. Es lograr un aislamiento total. No, pero tener siete... Sí, lo que pasa es que en Zacatecoluca, aunque es de máxima seguridad, el sector 5 y 6 es un total aislamiento. Los demás sectores, si bien hay un aislamiento y una menor composición dentro de cada celda de las personas, pero el sector 5 y 6 está totalmente sellado. No puede tener visualización, obviamente, hacia el pasillo ni hacia la celda. Eso va a estar en todo el régimen. Eso ya me lo avala la ley, poderlo hacer. Pregunto, porque yo no sé, digamos, ya anteriormente se dijo, tú puedes estar persiguiendo o tú puedes encontrar culpabilidad, ponte en 10 personas, digamos 100, pero no en 16 mil, y está castigando a los 16 mil por esa poca persona. En realidad... ¿O no es así? ¿Cómo lo ven? Ellos son una estructura, Nacho. Sale una orden y afuera no importa, se acata para ellos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es evitar... Es que lo que pasa... Y eso, tú dices de la obviedad, cuando una persona ya no tiene comunicación con la otra, aún así pasa el rango a otra persona. Entonces nosotros tenemos que evitar totalmente cero comunicación. Si es que lo dijimos al inicio, si un Estado verdaderamente quiere aplicar un verdadero control, primero hay que controlar las cárceles y después controlar las calles. Si sale información, obviamente va a pasar lo que tuvimos, este repunte que estamos viviendo, esta ola de violencia. Entonces, ¿qué le podemos...? Pero entonces es confirmado y existe prueba de inteligencia de que esas órdenes salieron de las cárceles. Hay suficiente información para destacar que esas órdenes salieron de las cárceles. De hecho, te guste el día que tú estabas citado hoy día a un juzgado de vigilancia penitenciaria. Bueno, ese día mandé al subdirector jurídico, sin embargo, obviamente estamos ahorita actuando dentro de este contexto muy fuerte y tengo que estar al frente de la situación, pero fue muy bueno porque al final lo que se decretó es el juez de vigilancia, obviamente que le toca tanto el penal de Zacatecoluca como el de San Vicente, pudo ver la legalidad de los actos y tuvo que decretar que estaba muy bien. Es más, le demostramos, ahorita no tenemos ningún caso de COVID dentro de las cárceles. No, pero yo quería preguntarte después. No, creo separar la cosa para poder, digamos, no mezclarla. Pero el juez de vigilancia penitenciaria estaba estableciendo que en realidad era un estado de emergencia. Nosotros nunca dijimos que esto era un estado de emergencia que establece la ley penitenciaria. Nosotros dijimos que esto es un cambio de régimen dentro del centro penitenciario. ¿Cuál va a ser el cambio de régimen? Primero, cerrar todas las celdas. Cerrar todas las celdas. Segundo, no permitir la salida 24 horas. Correcto. Pero eso no puede ser, eso no es normal. O sea, eso no puede ser un estado normal permanente. O si a tu juicio puede ser un estado normal permanente. El sector 5 y 6 es justamente así, de Zacatecoluca. Y lo ampara la ley. Esto no es algo... Por eso digo, estás transformando... Estamos transformando todos los penales. Y ojo, no es todo el sistema. Son los penales de seguridad y máxima seguridad donde hay pandillas. Donde se ha constatado que están saliendo órdenes. Donde hay comunicación continua. ¿Cuántos son en total? Yo te decía que en esos 7 penales hay 16 mil reos. Son alrededor de 16 mil reos pandilleros que tenemos en todo el sistema. 16 mil reos los que van a estar en un régimen de máxima seguridad. De un aislamiento total. Que puede ser máximo rigor, mejor dicho. Bueno. Ahora, ¿ese máximo rigor puede por ley ser permanente? Porque yo tengo entendido que la ley te autoriza a tener estados de emergencia por el tiempo determinado y justificados. Totalmente. Pero pasar esto a los 365 días del año y todos los años igual, ¿se puede? Zacatecoluca es así desde su creación. No, pero Zacatecoluca es un caso especial donde va loco. Entonces todos los penales de seguridad es especial. Ahí tenés gente que también está ordenando asesinar a la población. Y nosotros estamos del lado de la población honrada. ¿Cómo podemos ponernos? Y aquí viene verdaderamente una disyuntiva para decirle a todos estos grupos que están operando en esto. Verdaderamente, ¿cómo nos podemos poner? El Estado no está violentando derechos en esta medida. El Estado está salvaguardando derechos incluso. Porque una comunicación es matar en un día 23 personas que salgan de las cárceles. Una comunicación es violar personas, es mandar renta. Entonces, ¿a quiénes estamos salvaguardando? Más de 6 millones de salvadoreños que están viviendo esos sobrados. No, pero nosotros vivimos dentro de un mundo, dentro de una sociedad democrática, normal. Por supuesto, y lo estamos haciendo pegado a la ley. Que sería por ley, Estado de Derecho. Lo estamos haciendo pegado a la ley. Un país, digamos, de características diferentes, como pueden ser los países musulmanes. Hoy, hoy, hoy en la audiencia quedó constatado que verdaderamente nosotros no estamos aplicando un estado de emergencia. Es un régimen de aislamiento verdadero. ¿Por qué? Porque sabemos que las medidas, obviamente, acotadas, como te dije, bloqueo de señal. Posterior, quitar las cabinas telefónicas, requisas, todo. Entonces, cuando venimos quitándole todo el margen que tiene un privado de libertad para mandar una orden de matar a alguien, de matar a alguien. Pero sí, pero, si tú tienes la inteligencia y las pruebas, tendrás los nombres de las personas que cometen ese delito. Bueno, tenemos... Pero tú no puedes decir, 16 mil hicieron eso. Nacho, esto es lo que te puedo mencionar. Nosotros hemos visto cómo, obviamente, opera el sacar la información. Cómo, obviamente... Cualquier persona la puede sacar. ¿Qué es lo que estaba pasando ahorita con el lenguaje de señas que pudimos ver? Siempre ha existido, como tú lo dices, pero a medida no salían huilas. Porque cuando... ¿Qué pasó cuando descubrimos las huilas? Entonces, esas huilas, obviamente, las ingerían, las llevábamos dentro. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Los metíamos al escáner, esperábamos que la expulsara el cuerpo, obviamente. Nosotros agarrábamos, obviamente, la huila, la procesábamos, la mandábamos a inteligencia. Pero ese era el método de veracidad que tenía de sacar una orden. ¿Cuál es el método de veracidad hoy? La fuente humana. Entonces, cualquiera le va a exigir la pandilla a cualquiera. De los 16 mil, Nacho, el que va a salir mañana, el que salió hoy, le pudo haber exigido a la pandilla darle una clave para que la mande al exterior. Entonces, cualquiera se vuelve... Permíteme ir al corte y me voy a contar después exactamente, porque lo que yo entiendo que tú me dices, de aquí para adelante, si le quedan 20, 30 años de sentencia a un reo, los que están en eso, los que fueron parte de las autoridades pandilleriles, van a pasar en un sistema de máximo rigor. Voy al corte y ya volvemos. ¡Gracias! Gracias. 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 El segundo segmento de debate gracias a COSABI en estos momentos difíciles que vivimos los salvadoreños COSABI ahorro crédito te recomienda lavarte las manos evitar los espacios públicos y no poner y poner en práctica el distanciamiento social COSABI tu crecimiento es nuestro. Compromiso simplemente necesitamos creer en que somos hombres y mujeres hechos de maíz y esperanza de sueños y de un sí puedo que somos valientes y no nos vamos a derrumbar que aún en las dificultades siempre encontramos una sonrisa para dar y un lugar donde las rodillas posan no estamos solos y jamás lo estaremos porque el salvador está con nosotros y desde ahí ya ya somos ganadores. COSABI cree en ti. Bueno entonces por lo tanto yo tenía para preguntarte cuánto tiempo va a durar este encierro tú ves siempre va a ser así. Es por tiempo indefinido correcto. Las puertas seguirán selladas. ¿Cómo va a vivir un reo dentro de esas celdas? ¿Tiene respiradores? Antes que nada quería mostrar acá parte de los procedimientos que estamos haciendo obviamente esto es en las aguas negras obviamente donde van a desembocar hemos estado hemos recopilado bastante información más de 60 huilas solo este día. Solo este día más de 60 huilas hemos interceptado por este medio que estamos ocupando y esto es lo peor Nacho. Imagínate cómo dicen que por favor nos den material obviamente higiénico y todo y como estado lo proporcionamos para quien no lo tiene y al otro le hemos dado acceso a que lo tenga. Pero una pasta de dientes no ellos no quieren cepillarse los dientes ellos lo que quieren es hacer una huila y mandarla obviamente para sacar una orden para matar extorsionar o atentar contra una persona. Entonces esas son las paradojas que está bien que hay que que hay que hacer determinadas acciones yo te lo decía ahorita que estábamos en corte llega un momento en la historia de un país donde se tienen que tomar decisiones con mucha valentía y con mucha decisión para poder cambiar el futuro de una nación. Y aquí puedo poner yo el tema de Singapur. Singapur era el basurero de Asia y tomó una decisión un día en la que dijeron trabajos obligatorios dentro de la cárcel, pena de muerte y entre otras acciones que tomaron de mucha rigurosidad y hoy es una potencia económica mundial porque controló la seguridad y ese plan control territorial comandado por el presidente Nayib Bukele es lo que buscamos. Debe de haber un corte 100% seguro de comunicación desde las cárceles hacia el exterior, sino una huila va a salir y ese va a ser un detonante social para que nuevamente estos grupos terroristas empiecen a atacar a la población. Y sabes que es lo peor de todo Nacho, que mientras nos encontramos fuerza armada, centros penales, la policía, ministerio de salud, todo un aparataje estatal conteniendo una pandemia que hasta países de primer mundo ha causado muchos estragos. Si no veamos Estados Unidos, Italia, China, España, Alemania y el país lo estaba haciendo muy bien, lo está haciendo muy bien, pero mientras está todo el aparataje en esas políticas de salubridad, vienen ellos y golpean, golpean a la población honrada. ¿Por qué? Muchos se preguntan por qué. Obviamente. He escuchado diferentes versiones que van desde, bueno, había un acuerdo y se rompió el acuerdo. Otras, bueno, están encerrados. Mira, lo que peor le pudo, el peor daño que le pudieron haber hecho a este país, los gobiernos anteriores, fue la tregua. Eso prácticamente lo que hizo fue fortalecerlo. Cuando los unieron en un mismo penal, les entregan todos. ¿Cómo encontramos nosotros los penales? Estaba entregado totalmente a las pandillas y el pandillero decía quién entraba y quién no, porque si entraba alguien lo iban a matar. Entonces ellos decidían verdaderamente quién podía estar recluido en un centro penitenciario. ¿Qué pusimos nosotros? Un verdadero régimen en el cual podemos tener control, orden y disciplina. Y siempre va a mutar el actuar de un grupo pandilleril. Sobre todo un grupo pandilleril que por el mismo departamento de Estados Unidos ha sido ubicado como uno de los cinco grupos más letales y más nocivos a nivel internacional. Entonces, ¿a un terrorista cómo lo tratan? En cualquier país del mundo. Aquí en El Salvador están catalogados como terroristas, Nacho. No solo, no lo dice Osiris Luna, lo dijo la Sala de lo Constitucional, lo dijo la Asamblea Legislativa cuando aprobó incluir la resolución de la Sala de lo Constitucional en la ley contra actos de terrorismo. Y hoy obviamente el Estado está haciendo cumplir la ley. No, está bien, pero pregunto. Tú dices que en Estados Unidos se les trata como terroristas. En todo el país del mundo, en cualquier país del mundo. Yo creo que aquí también, porque no se les trata como otra cosa. Correcto, y por eso estamos tomando esas decisiones. ¿Qué más quisieras tú que se tratara, digamos, qué falta para tratarlo como terroristas a tu juicio? No, tomar esas decisiones, como te dije, un antes y un después. Aislamiento total. Un aislamiento total. Ok, ahora, ese aislamiento. Ya está dentro del grupo pandilleril verdaderamente el causar, ser nocivo contra la sociedad. ¿Dónde va? No. ¿Dónde va? Yo creo que nadie te va a pedir a ti que les deje, digamos, carta blanca. Nadie te puede pedir eso a ti. Obviamente que sí, sabemos perfectamente bien por experiencias mundiales que los países tienen que actuar sobre la base de cánones y leyes establecidas y que tampoco se trata que la sociedad se transforme, digamos, en un ente también que es delictivo, ¿no? Nosotros tenemos cerca de 38 mil pandilleros hasta este día, 37 mil, 500, 600, por ahí andamos, justamente este día. De los cuales a todos los demás siguen normal, siguen con programas. Es más, los filtros de salubridad, que me imagino ya vamos a tocar ese tema, continúan en esos penales de seguridad. También los demás, los demás tienen programas, tienen toda su jornada, obviamente, en libertad. ¿Por qué? Porque obviamente también el sistema es de manera progresiva. Es más, el sistema se llama sistema progresivo. Pero verdaderamente, aquel que ocupa el mínimo espacio de descuido en el cual, en un centro penitenciario se le puede dar, imagínate un mínimo descuido, lo que es una pasta de dientes. Cualquier implemento, lo están ocupando obviamente los cepillos, hemos encontrado, le sacan punta y han apuñalado gente adentro. Entonces, verdaderamente tenemos que poner un alto a eso. Tenemos que poner un alto a eso. Todos sabemos que en cualquier centro del usuario del mundo se dan todas estas cosas. Había y por haber, y es tanta la creatividad del delincuente, por la hora de ocio que tiene, que la autoridad se ve obligada a tener el sistema de inteligencia permanentemente e irlo renovando. Eso no es nada nuevo. Ahora, la pregunta, ¿por qué se están mezclando de diferentes pandillas en celdas? ¿Qué quieren con ellos lograr? Porque nosotros, los que estamos afuera, tenemos entendido que acuerdos entre pandillas sí ya hay, hace bastante tiempo. Bueno, uno, obviamente, queda constatado, no le puede a la población, digo, no a la población en general. Le queda constatado verdaderamente que ellos son aliados. Se ponen de acuerdo cuando se quieren poner de acuerdo. Y el Estado está claro. Los tres son enemigos de la población y del Estado. Porque el Estado está salvaguardando los derechos de la población en general, de más de seis millones de habitantes que hay en El Salvador. Verdaderamente, hoy han demostrado, te lo digo, hay imágenes en las cuales se abrazan, todo. Está todo tranquilo. Ya lo sabemos. No se están batando entre ellos hace tiempo ya. Es correcto. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros evitar? ¿O qué queremos lograr en realidad? Uniéndolos. ¿Ellos podrán tener cualquier pacto de no agresión entre ellos? Puede ser la única cosa que los una. Aparte de atacar al gobierno y atacar a la población, obviamente. Claro. Porque eso lo hacen definitivamente. Entonces, pero su aparataje dentro de zonas exclusivas que ellos puedan tener, hablo en el territorio, hablo en el territorio donde es de cada... Aquí, este es del barrio 18, MS, entre otros, que se tratan de apropiar de esos lugares. Ellos no van a querer, obviamente, compartir eso. Ese pequeño... Ya. Entonces, la comunicación no va a fluir. Eso parte del negocio. Ya. Eso no va a fluir de la misma forma. ¿Por qué? Porque va a saber... El 18 revolucionario tiene a la par el sureño y tiene un MS. Y cualquier otra denominación de otras denominaciones de pandilla. Porque hay otras también. Entonces, obviamente, no va a querer que su enemigo sepa su estrategia en la calle. Ok. Definitivamente. Entonces, lo que se busca es restringir mucho más la comunicación que puedan tener. Porque cuando les habías entregado una celda... Imagínate un penal que te dije que ellos decidían quién entraba y quién no. Eso lo quitamos. Después, en la celda, ya en la celda, obviamente, ellos ya tenían una comunicación. Ponle que hayan 12 en esa celda. Esos 12 estaban totalmente comunicados. Hoy, si la celda es de 12, hay 4. De diferente. Correcto. Entonces, ya ahí, digamos, no se puede tener tanta confianza. Correcto. Ok. La pregunta del millón. Yo sigo sin entender. ¿Por qué se produjo esta alza tan fuerte? ¿Pasar de 2 a 20 un día? ¿Por qué? Si durante tanto tiempo había un promedio de 2 muertos al día y algunos días no había nada. Correcto. Pero tiene que haber otra razón. Esto no es porque lenguaje de señas, que eso lo ha hecho siempre, ni por una huila. Sino que tiene que ser... O sea, ¿qué dice la inteligencia? Tiene que haber una explicación. ¿Por qué? ¿Y por qué en este momento? O sea, yo la única explicación que he encontrado, que la dio alguien por ahí, que dijo, nosotros creemos que el encierro ya está afectando, digamos, a sus familias. No tienen ingresos y eso puede ser, digamos, que haya sido un llamado al gobierno. Independientemente del detonante, nosotros tenemos suficiente información robusta de lo que está pasando en este momento. Creo que, obviamente, entorpecer una investigación que tenemos ahorita no lo podemos mencionar, y mucho menos ahorita en televisión. Sin embargo, sí te puedo decir, hemos dado con las personas que están dando esas órdenes. Se han sido capturadas, han sido capturados palabreros de diferentes estructuras, se han golpeado en el exterior, obviamente, e internamente hay que quitar todo. Es que lo que pasa es, estábamos hablando de la persona que salió el día jueves, una persona que había tenido la condena mayor en el caso Cuscatlán, en la operación Jaque, perdón, en la operación Jaque. Esta persona, pandillero, obviamente, ranflero de rango dentro de la pandilla, sus abogados apelan la decisión, la sentencia. Yo quería llegarte a este tema, pero no en este momento, pero ya lo tocaste ya. El problema es que tengo que ir a corte, parece, ¿no? Pero en muy poco tiempo. Ok, bueno, rápido, entonces, el contexto es, esta persona sale... Tengo preguntas para hacerte sobre eso, yo, más que lo que... Pero contame lo que usted... Correcto, ¿no? Entra la comunicación que había interna entre las fases de Izalco, obviamente, esta persona estaba en máxima seguridad de Izalco. Cuando esta persona sale, y esto porque hemos hecho diferentes entrevistas con fuentes humanas dentro de las cárceles, entre otros, cuáles nos han dado suficiente información, esta persona sale con órdenes a comunicarse con otros ranfleros. Seguimos nosotros la investigación. Es esa y hay otras razones, definitivamente, de peso. Pero esa, ahí vemos una debilidad fuerte en el sistema judicial también. Y aquí es donde nosotros decimos, los tres órganos del Estado tienen que ponerse en la misma sintonía para verdaderamente bloquear este tipo de actuar de estos grupos. O cómo dejas libre, cómo no resuelve rápido la Cámara, en este caso, que era competente, no resuelve verdaderamente sobre el caso de una apelación, por lo menos hubiera... Si lo quería dejar absuelto, que dijera que lo dejaba absuelto, pero simplemente por no responder excedió el límite de la detención provisional y ordenó la libertad. Vamos a ir al corte, vamos a ir con ese tema. Eso es muy raro. Obviamente, aquí... Hay que hacer una investigación. Exactamente. Aquí, si un reo que estaba condenado a 350 años de cárcel y te sale libertad después de tres años porque nunca se dejó en firme su sentencia y no se contestó una apelación, aquí o hay alguien en el sistema judicial muy corrupto que merece varios años de cárcel, o uno o varios años de cárcel. Pero también te quiero preguntar sobre la inteligencia en ese aspecto que aplicó Centro Penal con su salida. Ya volvemos. Gracias. 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 El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fede Crédito. Recibe tus remesas familiares a la vuelta de la esquina en Fede Punto Vecino. Fede Punto Vecino del Sistema Fede Crédito. Gracias. Cada mañana sale el sol para todos, pero cuando menos lo esperamos, nos sorprenden las adversidades. Unidos como salvadoreños, hemos demostrado siempre que somos fuertes para superarlas. ¡Arriba el salvador! Hoy más que nunca, debemos solidarizarnos y tener fe que juntos superaremos las pruebas que se nos presentan. Bueno, yo creo que aquí hay una cuestión tremendamente delicada y yo creo que los periodistas tenemos que preocuparnos de identificar a quien cometió el error o el delito legal de dejar un reo salir a pesar que está condenado a 350 años y pesan sobre él muchos homicidios. Pero no puede quedarse así el anonimato, ni menos sin ninguna sanción, un funcionario judicial que como... Aunque él hubiera dado la orden, a mí me parece mucho más lógico, porque al final, digamos, la lógica funciona para todas las cosas, digamos. que es la teoría de que, obviamente, hoy día los pandilleros que siguen existiendo, porque no han dejado de desaparecer, han dejado de cometer más homicidios, cometen mucho menos homicidios que antes, lo que es una gran cosa que se ha logrado, pero siguen existiendo y siguen cobrando renta. Pero esta situación de cuarentena no les permite cobrar renta. Entonces, por lo tanto, están en una situación difícil, claro. No digo que haya que permitirles cobrar renta, por favor. Justamente eso. No estoy diciendo eso, pero estoy solamente entendiendo, digamos, cómo se interpreta esto de que, de repente, porque esto no es más que un llamado al gobierno. Sí, yo te lo digo, y aquí, imagínate este caso específico. ¿Qué tal y habláramos verdaderamente de los casos de muchos pandilleros que se han visto beneficiados con el brazalete electrónico? Nosotros, una de las investigaciones que hicimos al nomás llegar a la Dirección General de Centros Penales, que ya tuvo sus frutos, fue que gente de alto rango de la pandilla había sido beneficiada y ha identificado jueces específicos que siempre piden brazalete para pandilleros. ¿Por qué esos jueces no son investigados y puestos en cárceles de máxima seguridad? Nosotros tenemos todo tipo de investigación respecto a ello. ¿Pero por qué no fructifican esas investigaciones? Obviamente, lo que te puedo decir en este momento es que verdaderamente lo que tenemos que hacer, por eso, y aquí volvemos al inicio que te decía, los tres órganos del Estado verdaderamente tienen que estar en una compaginación. No, obvio. A menos en este tema. Si, como te lo dije, la Sala de lo Constitucional decretó eso, y no quiero volverlo a repetir, que son terroristas, pero si a sabiendas, obviamente, no solo la población salvadoreña que sufre a diario, no solo el órgano judicial, no solo el órgano ejecutivo. Entonces, ¿por qué se sigue beneficiando de esa manera? La inteligencia del Estado está en manos del gobierno. Correcto. Ustedes tienen la inteligencia de centros penales. Es correcto. Y también ha funcionado mucho. ¿Por qué no entregan los antecedentes? Nosotros hemos quitado, obviamente, brazaletes de este tipo a muchas de estas personas. No, pero no es quitar, es investigar y sancionar y meter preso al corrupto, al que está desarmando todo lo bueno que se puede hacer. Correcto. Ahí se tiene que hacer un esfuerzo fuerte. Incluso en este caso, Osiris, ese señor que salió, ya salió libre, ¿no? Estaba en exalco, ya salió libre. Sí, correcto. ¿Dónde está ahora? Bueno, ahorita ya ha sido, obviamente, detenido por la Policía Nacional Civil. Ah. Tenemos una policía. Gracias, Diego. Yo le quiero agradecer verdaderamente. Este es un momento para que toda la población le agradezcamos a la Policía Nacional Civil, los agentes que no solo están, ya vieron, no solo están luchando contra una pandemia para salvaguardar la vida de los salvadoreños, sino que también la están salvaguardando en aras de estos grupos criminales. La Fuerza Armada está haciendo un espléndido trabajo, un operar de inmediato. Imagínate, verdaderamente, estamos trabajando de una manera tan articulada que estamos llegando al cabo. O sea, el presidente lo dijo, los tenemos perfilados, los tenemos ubicados y se han procedido a las capturas de estas personas. Ok, está capturado. Correcto. Ok. Gracias a Dios. A ver, vamos ahora a la parte COVID. Tú dices, me cansaste de decir, no tenemos ningún reo infectado. Ningún reo infectado, hasta este día. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades de que se infecten? No, son obviamente dentro de lo que es... ¿Qué se está haciendo para evitar que se infecten? El 16 de enero que inicia este gabinete ampliado con la lucha contra el COVID, también se incluye a centros penitenciarios dentro de las políticas de salubridad y empezamos a tomar acciones. Abrimos centros de acopio. ¿Esto para qué? Para que los familiares, obviamente, le llevaran alimentos, hinchur, había cosas específicas porque se puso el Estado para todos los privados de libertad, 38 mil privados de libertad sin exclusión, para que ellos le pudieran llevar todos estos suplementos alimenticios, vitamínicos, y de llegar a entrar en el peor de los casos, acuérdate, ¿cuál es la población, el número verdaderamente, la tasa de mortalidad de una persona que tiene buena salud? Prácticamente es un 80% que a esa persona no le pueda pasar nada, aunque le dé el coronavirus. Entonces nos pusimos a mejorar la salud. ¿Sabes cuántos casos de tuberculosis hay nada más diagnosticados este año? Tenemos 24 casos después de que a esta altura ya habían más de mil casos el año pasado. 24 casos. ¿Por qué? Porque evitamos la desnutrición. Hay penales con cero desnutrición ya. Hay penales en los cuales empezamos la segregación de los que tienen tuberculosis, tuberculosis fase 1, fase 2, porque la fase 2 ya no es contagiosa. Se separaban, la fase 1 era contagiosa. Los sintomáticos también tienen sus celdas específicas. Nosotros hemos hecho muchos aspectos en materia de derechos humanos dentro de las cárceles. Nunca se había dado esto de que el familiar le llevara prácticamente todo este tipo de medicinas se les está llevando por parte de los familiares también, en base a una receta obviamente que establece la clínica del centro penitenciario donde el cual corresponde el privado de libertad. Ok, pero... Esto es parte del COVID. Pero quiero saber qué medidas se están tomando para el COVID. Esta es una medida de mejorar la salud. ¿Cuál fue la otra? Es un aislamiento total de los centros penitenciarios. No están llegando nadie. No está llegando nadie a un centro penitenciario. No se han permitido ningún nuevo ingreso de Bartolinas a centros penales. Ojo en eso, porque el de Bartolinas es reciente. El que agarra obviamente hoy, ayer, antier, que agarró la policía... No están entrando a centros penales. No están entrando a centros penales. Eso como una medida de salvaguardar la vida de ellos. Y las Bartolinas están aguantando, digamos, la cantidad de gente que puede estar. Y estamos tomando también medidas en las cuales para que puedan... Obviamente esto pueda seguir funcionando de esta manera. Otra de las medidas que estamos tomando es de que el personal... Y aquí te lo digo, el personal está haciendo un gran esfuerzo. Está haciendo turnos, una cuarentena prácticamente de 21 días. Pasan los agentes penitenciarios, los médicos de cada una de las clínicas. El equipo jurídico también está... No están saliendo hasta por 21 días. Por 21 días el Estado ha asumido la alimentación de esta persona. Se le entrega un bono por parte, obviamente, también del presidente que lo mencionó. Un incentivo económico a esto. Y descansa 21 días. Eso es lo bueno de esto. Trabaja 21 días y descansa 21 días. Ya. Lo otro es de que previo al cambio de turno, de estos 21 días, pasa el turno entrante, pasa dos días en observación. Para ver si no tiene síntomas. Al no detectar síntomas, que no tose, que no tiene temperatura, entre otros, que son los de COVID, ya el que se le detecta se envía de inmediato a la casa. Es más, hay un filtro antes. Se les está llamando todos los días. Hemos montado un call center dentro de centros penales para hablarle a cada uno de los empleados. Si tiene síntomas, que marque el 1-3-2. Siga el protocolo y que no llegue. Ok. Entonces, esto es bueno explicarlo, porque verdaderamente todos estos protocolos los hicimos de la mano del Comité de la Cruz Roja Internacional. La ONU-DC también lo hemos compartido con diferentes organismos internacionales, con países, lo hemos compartido. Entonces, este turno de 21 días que entra prácticamente y se le toma todos los días, mañana y tarde, la temperatura. Obviamente, dentro del marco de los 21 días, el día 14 a alguien se le puede presentar síntomas. Si terminando, obviamente, la cuarentena de los 21 días nadie presentó síntomas, no hay un caso, obviamente, dentro de los centros penitenciarios. Estábamos velando, obviamente, para que lo del exterior adentro no golpee. ¿Qué es esto? Que pueda surgir todos los países, todos los penales en los países del mundo se han amotinado en Italia, en Brasil, 1,500 reos se fugaron, entre otros. Nosotros hemos tomado medidas verdaderas para que no pasen ni amotinamientos ni entre el COVID, obviamente. Tienen tapabocas, tienen higiene. Tienen tapabocas y todo producto de higiene. Al personal estamos dotándole de los kits de higiene también suficiente alcohol gel. Hemos recibido mucho apoyo de la Embajada Americana, entre otros organismos también. ¿Se está proporcionando eso? Porque tú ponías ejemplos internacionales, yo también he visto algunos incluso que han llegado a indultar a reos que por su edad y por el tipo de padecimientos que tienen, los indultaron, o sea, los sacaron de la cárcel debido al COVID-19. Sí, correcto. Nosotros, te lo digo y debo de reconocerlo, tuvimos una reunión con los magistrados de la Corte en Pleno, a quienes les agradezco mucho porque fueron mucha apertura de parte de ellos. Convocamos una reunión con los jueces de vigilancia. Nosotros presentamos los cuadros clínicos de las personas que estaban dentro del rango de alta mortalidad, que son arriba de 60 años, personas con patologías como cáncer, como VIH ya de una forma avanzada, hipertensión, entre otros. Y eso, dijimos, no necesariamente tiene que salir esta gente, ustedes valórenlo en base a un estudio jurídico y un análisis verdadero del tema de aplicación de la ley, porque no estábamos diciendo saquen a esto. Jamás dijimos eso, lo dejamos muy en claro. La Corte muy anuente, ¿qué fue lo que pasó? Y debo decirlo, lastimosamente algunos jueces de vigilancia, hubo un poco de resistencia a ellos. Pero nosotros lo que dijimos fue, y ojo, tengo que esclarecérselo a las personas salvadoreñas, no iba ninguna persona de casos de corrupción, ninguna, ninguna. Se dejó a un lado, por el tema social que puede causar obviamente eso. Entonces, por parte del manejo que se dio de parte de unos jueces, nosotros preferimos desistir de esa medida, pero sin embargo como Estado podemos decirlo de que de la mano de CICR lo hicimos. Pero ya que no vimos algún tipo de colaboración y algún tipo de choque, preferimos obviamente dejar eso de una manera desierta. Pero los otros protocolos los hemos hecho, Nacho. Y esto en realidad, te lo digo, es lo que más duele. Cuando se están tomando las medidas verdaderas que se están cuidando todos los internos, vienen y empiezan a atacar a la población salvadoreña, ¿qué pasa entonces? O sea, verdaderamente el Estado está tomando las medidas, las medidas que se tienen que tomar. Entonces, cuando vemos eso, también tenemos que tomar las medidas a la inversa de aislamiento, de que no salgan órdenes. Y es lo que te digo, hay un punto de un antes y un después donde hay que tomar una decisión verdadera. Vamos al corte, volvemos rápidamente. ¡Gracias! 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 Francisco Bonilla para saber qué dicen los amigos televidentes esta noche. Buenas noches, Francisco. Un placer saludarles. Muy buenas noches. Iniciamos con Jaime Carballo. Dice, ¿quieren aislamiento total si se hace en otros países? ¿Quién necesita centros penales para cumplir con lo que buscan? ¿Puede usted como viceministro proponer algún tipo de ley especial? ¿Piensa en alguna propuesta? ¿Pregunta? Revisamos lo que dice Rodolfo Sosa. Dice, yo pienso que una de las causas del aumento de homicidios tiene que ver con el narcotráfico o crimen organizado. ¿Por qué no atacan esa causa? Pregunta Rodolfo Sosa. Manuel Pérez dice, pregúntele al ministro si las personas que fueron asesinadas fueron personas honradas. Pregunte en concreto. Antonio Cuellar dice, ¿será que aún seguimos creyendo que son angelitos los que están ahí? Esos 16 mil han sometido a 6.5 millones de personas humildes y nunca a las familias de personajes influyentes o protegidos por algunos tratados. No he visto a nadie apoyar las medidas por el pueblo, dice Antonio Cuellar. Víctor Alvarado dice, no estoy a favor del crimen, pero si se encontrara o se encontrará de la manipulación, ese bote de pasta dental y la huila que dicen que encontraron en el canal de Agua Negra está muy limpio. ¿No le parece, director? Jocelyn Alas dice, quisiera saber por qué botaron todas las cosas de higiene y cosas que uno con esfuerzo recolecta y uno deja de comer para que ellos tengan sus cositas, dice Jocelyn Alas. Enrique Peralta, ningún inconveniente que controlen los intentos de los enemigos públicos por amedrentar al pueblo, pero ¿qué respaldo tienen las directrices enviadas por Twitter? Primero, sin coordinación con los jueces encargados de la seguridad penitenciaria, le pregunta. Dice J. Morán, ejercen fuerza a pandilleros, no debería ser algo que preocupe a la población, ni creo que a periodistas y políticos. Lo que debe preocupar es la muerte de más de 80 inocentes que mataron. Estés o no de acuerdo con el presidente en ese tema, todos deberíamos de estar de acuerdo, dice el señor Morán. Rafael Carpio, ¿se deberían de investigar corrupción judicial, como el caso que se ha conocido de un criminal que salió libre? Esas son las opiniones que tenemos. Vamos a dar estudio para las respuestas. Definitivamente. Perdón, yo voy a responder a la persona que dice que lo más importante son la gente que nos asesinaron, los muertos, por supuesto que son los muertos, pero para eso hay que estar bien claro, digamos, por qué se dio y qué es lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Y quiénes son los culpables. Y obviamente los culpables tienen que pagar. Sí. Bueno, definitivamente todas las investigaciones se están llevando en su rumbo y están dando los resultados que tienen que dar paulatinamente todo este tipo de investigaciones que se están llevando. En el caso del narcotráfico que dicen, lo estamos golpeando como país, es más, en conjunto, el ministro de Seguridad con el embajador de Estados Unidos se montó la fuerza, con apoyo de la embajada de Estados Unidos, se montó la fuerza Storm, que ya ha decomisado muchas toneladas de droga, vía marítima, entre otras, terrestre también. Entonces, se está golpeando duro. Eso lo pueden tener seguro la población que estamos atacando a la delincuencia en general. Entonces, otro de los puntos que mencionaban ahí, respecto a la comunicación vía Twitter y entre otras que se dice, es que nosotros siempre nuestros actos los legitimamos en base a la ley. No es de que se tome una decisión arrebatada. Todo va al margen y al orden jurídico que nos rige nuestro actuar como funcionarios. No se está dejando a un lado eso. Que nosotros, cuando se ha dicho, se va a decretar estado de emergencia, es porque ya tenemos la suficiente información, ya se ha hablado con los diferentes jueces, perdón, con los diferentes directores de los penales, con, obviamente, mi persona, director general, presidente, ya tiene la suficiente información y todo, y empezamos y ejecutamos una acción. No son decisiones arrebatadas, las cuales, ahí es donde nosotros decimos mejor, los jueces de vigilancia que nos apoyan cuando le mandamos un estado de emergencia, el cual, obviamente, bien fundado, cuando se ha decretado estado de emergencia. Sin embargo, este no es un estado de emergencia, lo hemos dejado claro en el primer segmento, en que este es un régimen especial que se va a aplicar en cada uno de los centros penitenciarios, el cual ya existe en el penal de Zacatecoluca y solo se está redirigiendo a los demás penales de seguridad donde existen estas mismas estructuras criminales. La otra pregunta... Había, te voy a decir, primero había sobre, alguien propuso, dijo que por qué nos hacía una ley especial mejor. Bueno, verdaderamente ya han habido muchas formas en la asamblea, estarán las medidas extraordinarias que se aplicaron, además, aparte de eso también lo estamos aplicando para regir nuestro actuar. Sin embargo, si puede ser necesario, obviamente, sería bueno, pero que la asamblea legislativa verdaderamente estuviera fundada y que en realidad quisiera apoyar. Pero mira, vemos que ni siquiera quiere apoyar cuando hay el régimen, para aplicar el régimen afuera en el tema del COVID, entrar en una polémica ahorita. Nosotros mejor ocupamos las herramientas que ya nos da el ordenamiento jurídico para operar, porque la población no va a esperar un año que va a estar en estudio en la asamblea legislativa o como son especialistas los diputados de tener 20 años ahí durmiendo el sueño de los justos, engavetadas las propuestas de ley. Bueno, usted es diputado todavía, ¿no? Bueno, sí. Está vigente en el periodo. Presenté la ley de videovigilancia, presenté la ley de recuperación de territorios, presenté la de legítima defensa, la ampliación para policías y militares. Ahí están todavía durmiendo el sueño de los justos. Sería bueno que la asamblea legislativa verdaderamente se ponga a legislar a lo que en realidad la población le solicita. Alguien dijo canal muy limpio, que veía muy limpio el canal y por qué habían botado todos los productos de higiene. No, y aquí vamos a mostrarlo. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo hemos extraído prácticamente aquí, creo. Ok, ahí. Podemos ver. Ya la cámara lo va a enfocar. Ahí podemos ver que se está obviamente tomando una medida en la cual se está viendo todos los desechos que se están por esta vía y se sacó no solo esa, sino también este fue el resultado, uno de los resultados. Esto se ha hecho en todos los penales de seguridad y de máxima seguridad. Ahí están diferentes huilas, las cuales ya están siendo decodificadas y es importante eso. Lo del tubo de la pasta se ve limpio en realidad, pero lo que pasa es que está difuminado, pero está difuminado, no es que esté limpio. Y este papel iba dentro de la pasta. Eso es lo que pasa. Entonces, ahí es donde podemos ver papel higiénico ocupa. Entonces, el papel higiénico no es para sus necesidades, no es para ser huilas. Entonces, verdaderamente, esas estructuras deberían, antes, antes de todas estas personas, no las estructuras, con ellos ahí hay que dejarlos, pero las personas antes de defenderlos deberían de ver cómo operan y cómo nos vamos a poner de lado de respaldar este tipo de opiniones que dice la gente, con los cuales nuestros actos han estado regidos en el marco de la ley. Pero dos, nosotros estamos del lado de más de 6 millones de salvadoreños. 23 personas fallecieron el día viernes pasado, cuando empezó esta alza. Población honrada, salvadoreños de a pie. Se está investigando incluso algunos, perdón, algunos, todos los casos, si pudiera tener alguna otra vinculación, las cuales se ha constatado que pudiera llegar a haber. Y sin embargo, lo que puedo decir es de que no queremos ni un solo salvadoreño muerto. El presidente lo ha dicho en diferentes ocasiones, si bien han venido bajando los homicidios, sin embargo, lo que se quiere es que no haya ninguno solo al día, ni uno solo. Porque obviamente, lo que se está buscando y la consecuencia respecto al Ejecutivo es que tengamos una mejor seguridad para que puedan vivir mejor los salvadoreños. Gracias, Osiris, por estar esta noche. Muchas gracias a ti. Lastimosamente, hemos podido ver cómo este virus de las pandillas ha sido peor que el virus de la pandemia, en realidad, aquí en el país. Sin duda. Pero vamos a seguir cumpliendo y hacer cumplir la ley. Gracias. Gracias a usted, amigo televidente. Yo los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Mañana es jueves y el staff permanente de los jueves. Que pasen muy buenas noches.